Bueno, eso por un lado, lo que es la vergüenza, después es como que no es fácil tampoco que inicie enseguida la lactancia, más que nada, cuando la mamá tuvo cesárea, el bebé nació por cesárea, cuesta un poco que baje la leche, y bueno, es como que lo más rápido es hacerle la mamadera. No, hay que tener paciencia, hay que sentarse tranquilo con el bebé, acomodarlo de una forma que sea conveniente, ser paciente, tranquila, y por supuesto, si uno no pone al bebé para que succione, hay muchas mamás que dicen, por ejemplo, que no les baja la leche, y si no lo ponen al bebé para que succione la teta, no va a bajar tampoco. Ah, necesita de un estímulo también. Sí, por supuesto. Y paciencia. Claro. Meli, ¿qué pasa en el caso de las mamás que en su mayoría, o el 80 o el 90% tiene que volver a su lugar de trabajo? Tres, cuatro meses, ¿qué pasa con la lactancia? ¿Tienen esa posibilidad de abandonar sus lugares de trabajo, o que lleven el bebé a sus lugares? Esto también es importante, ¿no? Para las que sí quieren amamantar. Sí. Bueno, las mamás pueden continuar con el trabajo, no hay problema, pueden sacarse leche y guardarla en la heladera, refrigerarla, frisarla, tu propia leche, y alguien que quede a cargo del bebé puede darle la misma leche de la madre con la mamadera, con una mamadera, ¿sí? Pero no es necesario darle una fórmula, una leche de fórmula, ¿sí? La mamá puede sacarse su propia leche y dejarle esta. Bien. ¿Cuánto tiempo dura la leche materna en una heladera? Porque vemos que muchas mamás la ponen en la heladera, otros, ¿se puede frisar? ¿Se puede frisar eso, la leche de la mamá para luego ser utilizada? Sí, me expresé mal, perdón. Puede durar a temperatura ambiente hasta 4 horas, hasta 4 días en heladera, 15 días en un congelador y hasta 6 meses puede durar en el frisar, sin problema. Mirá. Bueno, bueno. Así que no hay excusa. Seguro que sí. De todos modos, cada profesional, y bueno, cuando sea mamá primeriza o no, según la experiencia, todo médico te aconseja, ¿no? Cada profesional, como es en este caso tuyo, Meli, aconsejan la importancia de poder amamantar. Bueno, muchas veces pasa también el dolor que siente la mamá al comienzo, las primeras semanas, ¿no? Que a veces pasa a la hora de amamantar. ¿Eso por ahí se soluciona? ¿Se puede aplicar alguna crema? ¿Cómo se soluciona? Porque a veces pasa, ¿no? De la zona irritada, en las primeras semanas. Sí. Bueno, cuando yo estaba estudiando nos habían enseñado una sigla, ALAS, ¿sí? Que es aire, leche, agua y sol, para los pesones, ¿sí? Aire, hay que tratar de, bueno, mantener las mamás al aire, ¿sí? El aire, la seca, leche, la misma leche, ¿sí? Es como que hidrata el pezón, los pesones agrietados, el sol, ¿sí? Y agua, como para limpiarlos. No es necesaria ninguna pomada, ¿sí? Esos son los cuatro elementos que son los mejores para el cambio de los pesones agrietados. Claro, y todo natural. Exacto. Bien. Bueno, semana interesantísima, muy importante. Hablábamos, porque por ahí hay alguien que no entiende de guardar la leche materna en frasquitos. Muchas mamás, ¿cómo se dice eso? Discúlpenme mi ignorancia, nunca fui mamá. Pero, ¿cómo es? ¿Se ordeña? ¿Se extrae la leche? Con un aparatito que viene. Con un aparatito, y bueno, eso lo pueden guardar, lo pueden conservar en la heladera. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que hablábamos recién. La mamá se tiene que ir a trabajar, empieza a trabajar y bueno, la criatura queda al cuidado de alguien, de algún familiar o alguna niñera, y sabe que total en la heladera la mamá ha dejado su leche materna para luego ser amamantado. En ese sentido, la utilización o por las personas, por las cuales las personas guardan la leche materna. Yo quiero apuntar, Meli, también, es importante la buena alimentación también de su mamá, ¿no? El estado que pueda estar la madre por ahí a la hora de poder amamantar. Y cuánto tiempo es lo recomendable que se pueda dar la teta, que ese es un debate entre todos siempre. Tiene tantos años, estás todavía dándole, que seguramente se acompaña con otro tipo de leche, pero ¿qué se recomienda en esos casos? Se recomienda, de 0 a 6 meses lo que es la lactancia materna exclusiva, o sea, solamente la teta. Después, a partir de los 6 meses, el niño o niña comienza con la alimentación complementaria, va empezando a incluir alimentos de a poco, conociendo los distintos alimentos, frutas, verduras. Pero todavía, entre los 6 y los 12 meses que dura la alimentación complementaria, sigue siendo más importante la teta. Se ofrece primero la teta y después se dan los alimentos, empezando desde una comida hasta 4, cuando llega a cumplir el año. Y todo es progresivo. No se empieza desde los 6 meses con todos los alimentos y con las 4 comidas. Y después, a partir del año, cuando el bebé ya se incluye a lo que es la alimentación familiar, bueno, ahí la teta pasa como a segundo lugar, se prioriza lo que son los alimentos y se termina de llenar al bebé con la teta. Entre lo que es los 12 meses y los 24 meses, ahí pasaría a segundo lugar. Y bueno, después a partir de los 24 meses ya se recomienda que se termine con la lactancia materna porque ya a partir de esa edad ya no es indispensable y ya no aporta los nutrientes que el bebé necesita para esta etapa de su vida. Bueno, algo que me parece súper importante recalcar es el tema de lo económico. Porque, bueno, a las pacientes que nosotras atendemos acá, por ahí les cuesta un poco comprar una leche de fórmula. Nosotras no tenemos acá como para pintárselas. Y bueno, entonces, en ese caso, es cuando más incentivamos o tratamos de promover la lactancia teniendo en cuenta los precios de las leches de fórmula. Y bueno, teniendo en cuenta que la lactancia materna es totalmente gratuita y es cómoda. Y vos podés darle de comer a tu bebé en cualquier lugar, a cualquier hora. No tenés que salir con el termito de agua caliente, con el polvito, con la mamadera, con todas esas cosas como para preparar una mamadera con leche de fórmula. Claro que sí. Múltiples beneficios, Melissa, o a la gente que está viendo, que ya lo sabemos, siempre es bueno reforzar, cuando comienza agosto, a hablar de la semana de la lactancia materna. Madres predispuestas a tomarse ese tiempo que es importante, aparte de esa conexión única de mamá e hijo a la hora de amamantar, que es maravilloso. Porque por ahí, bueno, a veces te dicen, no, pero no tengo tiempo, porque tengo que el trabajo, que la casa. No, no, no. Tuviste un bebé y hay que tomarse ese tiempo, esos minutos largos. Entonces, la posición que corresponde para la mamá, que esté cómoda, pero sobre todo para el buen alimento del hijo, Germán, del bebé. Eso es importantísimo. Así que, amamantar todas. Buenísimo. Sí, es hermoso el tema de la conexión que se genera entre la mamá y el bebé en ese momento, que es único de ellos. Y entonces hay que priorizarlo. Sí, porque aparte le da mucha seguridad al bebé también. Él crece seguro porque tiene a su mamá y que lo protege de todo. Es hermoso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, a seguir incentivando entonces a las mamis a dar la teta, que es lo más sano y nutritivo para su bebé. Gracias, Meli, como siempre, por estar predispuesta para charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Dale, gracias. Chau, chau. Bueno. Bien, cerramos el micro de salud. Semana de la lactancia. Genial. Yo me voy a tomar la leche. ¿Y qué iba a hacer después de esto? Sí, tengo que tomar la leche. Tomé.